Barman de todo el país participan en el Tequila Mixology Contest, presentando sus creaciones basadas en el destilado. El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Roberto Ciprés, explicó que las nuevas mezclas abonan a difundir las bondades de la más mexicana de las bebidas. El año pasado, en la primera edición, se prepararon cerca de 80 cocteles diversos que jugaron con olores, colores, sabores y texturas. Este año a la meta es similar. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticiar.mx.